Era un 23 de mayo a las 6 de la tarde Sentado en la baranda busco solución cobarde Drogado y desquiciado como un marder Miro hacia el vacío, recuerdo a los míos Tengo un par de huevos pa' tirarme hacia ese río Y destrozarme desde el puente Se agotó la fuente, vivo en dictadura Después de tanta altura, espero que el dolor reviente Ya no hay cuerpo suficiente que me aguante esta locura Permanente y inmadura, elocuentemente abstracta Siento profundo alivio, os imagino que mi cuerpo impacta Dirán que es un suicidio, una vía de escape El rapper que me envidia, yo lo envidio, no me atrapen Doy manías, todas vuestras vidas son mejores que las mías Les decía, Dios, darme una alegría y dejarme frío No podía autocalmarme, yo era el máximo motivo que llevaba Suicidarme, me sentía solo y con diez pavas en la agenda Solo para echar un polvo y calmar la reprimenda Que provoca quitarse las vendas demasiado pronto Tonto y complicado, horas demasiado lentas Atascados en la senda de la vida Poner fin a esto, dejar caer mis restos como ofrenda Dispuesto a que me insulten y que no me ofenda Soñando haber muerto, siento un crío en los noventa Y no sentir el frío que sustenta el alma barata Cerca de la muerte como del papel de plata Una rata de cloaca que no escapa de la trampa El pierdo que no escapa, la existencia mata Lo dijeron en el Ampa que iba a ser un delincuente Ya no hay tiempo suficiente pa' aprender de las erratas En todo eso pensé, no sé si tú lo entiendes Era la tristeza, me iba a hacer saltar del puente Me quería poco y por eso me drogaba tanto Siempre actuando como un cerdo, siendo un blando Recuerdo con espanto aquellos llantos insatiables Y echar tanto de menos a mi madre Sentirme culpable por no cuidar de padre Y dejarme llevar por los caminos lamentables del destino Siendo el más cretino y insociable Ninguno de esos fans que me escuchaba jamás vino a echarme un cable Sin más yo leí precipitó una piedra No divise el impacto por la niebla Mierda, tendrá razón mi ex suegra Y en la tumba acabaré pensé Y algún rapero tonto seguro que se alegra Y lo celebra con sus compis mientras beben una plaza Con el alma llena grasa y la cartera toda en quiebra Dicen que el dolor se pasa o que se reemplaza Y el mío no paliaba ni con whisky ni ginebra Y ahora qué, me tiro o no me tiro Yo que se pensé, tan jodido Total, ya no siento los tatidos Y mi fe la han vendido como al Che Y mi yo mismo interior me hace sentirme ofendido Dolido con el olvido, no con quien me olvida Repasando lo vivido, llorando a escondida Sintiendo compasión y tragando saliva Tomando la decisión más importante de mi vida A punto de saltar una fuerza me llegó de nuevo Una voz me dijo, tú tienes un par de huevos Para poder luchar y dejar la mierda que tomas Antes que cantante eres persona Amante de quien perdona Quiero que te levantes, maritona No es que seas importante, tú eres uno de los grandes Si algo no funciona, no te rindas, reacciona Puedes aportar a tu zona algo interesante Y tres años después sé que bien elegí Porque sabes que estoy orgulloso de mí Luché por cambiar y de mí me defendí Y ahora sabes que estoy orgulloso de mí Me volví a crear como persona y como MC Y ahora sabes que estoy orgulloso de mí Si estás atrapado en lo que ahora describí Mírate a la cara y estate orgulloso de ti Y oye, esta canción va dedicada a toda la peñita Que está hundida en su propia mierda Simplemente decirles que se puede salir Se puede tirar siempre hacia adelante Con un par de huevos Con un par de ovarios Va por vosotros Estoy orgulloso de mí Estoy orgulloso de mí Estate orgulloso de ti No te jodos de mí Pero no te jodos de mí Gracias por ver el video.